Y en Costa Rica y Panamá las consecuencias de la tormenta tropical Oto se hicieron sentir ese martes. En Panamá las autoridades reportan cuatro muertos debido a un deslizamiento y a la caída de un árbol. María Serordóñez nos informa. ¡Suscríbete al canal! Las primeras consecuencias del huracán Oto se hicieron sentir este martes en el Caribe. En Panamá Oto ha causado hasta estos momentos al menos cuatro muertos. Un desaparecido, medio centenar de viviendas destruidas, suspensión de clases e interrupciones en los aeropuertos. Las víctimas fallecieron debido a un deslizamiento y a la caída de un árbol. Según informó el director del Servicio Nacional de Protección Civil de ese país, un niño murió este martes por la mañana en un auto cuando llegaba junto a su madre a una escuela de la capital panameña. En Panamá cayó sobre el vehículo un gigantesco árbol debido a las fuertes ráfagas de viento. Asimismo, bomberos encontraron el cadáver de un adolescente de 14 años que fue arrastrado por un río. Otra víctima es un ciudadano colombiano de 18 años. Los cuerpos sin vida de un matrimonio fue encontrado entre los escombros de lo que fue su vivienda al ser destruida por un deslizamiento de tierra. La alerta amarilla en este país ha sido orientada a nivel nacional. Mientras tanto, en Costa Rica, el gobierno emitió una alerta roja para la costa del Caribe Norte y parte de la frontera con Nicaragua y ordenó evacuaciones ante la inminente llegada del huracán. El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, ordenó evacuaciones obligatorias por el fenómeno que se encuentra a 450 kilómetros al este de la costa caribeña. Las autoridades presumen además que el huracán afectará territorio salvadoreño. Por su parte, el director del Instituto Meteorológico Nacional, Juan Carlos Fallas, dijo que la tormenta se encuentra estacionada en el mar Caribe y su trayectoria aún no se puede predecir con certeza. Sin embargo, la hipótesis que maneja el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indica que el fenómeno se moverá hacia el noroeste y tocará tierra el jueves en la fluvial Isla Calero, en la costa del Caribe Norte de Costa Rica y la comunidad de Bluefield en Nicaragua, generando vientos de hasta 110 kilómetros por hora. María Esther Ordóñez, Acción 10.